¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Erika Herrera y nos encontramos nuevamente en este segmento de noticias Antorcha Informa. El día de hoy estamos de visita con el licenciado Euríbez García Córdoba, vocero del movimiento antorchista en el estado de San Luis Potosí. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Erika. Muchísimas gracias por la visita que nos hacen el día de hoy su importante medio. El día de ayer usted informó en este espacio que se reunirán el día 20 de enero en el ayuntamiento de la capital potosina. Platíquenos un poco sobre esta reunión. Bueno, en efecto, el día 20 de enero acudirá una comisión representativa de los grupos de Antorcha en el municipio de San Luis Potosí. Esta comisión que acudirá a la unidad administrativa ante el alcalde de la capital lo hará amparado en el artículo octavo y noveno de la Constitución. O sea, nosotros lo haremos ejerciendo nuestro derecho a la libre organización y el derecho que tiene todo mexicano a la petición de la solución de las demandas que son urgentes, como ha quedado claro. Y además son de elemental justicia social y que están basadas exclusivamente en el derecho que todo mexicano tiene y del cual gozamos todos, de todos los habitantes del país. Las demandas más sentidas, más importantes y más necesarias de cada uno de los grupos antorchistas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, servicio de agua potable, de luz eléctrica, de pavimentaciones, de drenajes, de construcción de aulas, de apoyos médicos, de apoyos a familias que necesitan apoyo a la vivienda, etc. O sea, son demandas muy sentidas, muy necesarias para el mejoramiento de la vida de los potosinos. Y bueno, también platíquenos, ¿a cuántas personas beneficiará este pliego petitorio? Bueno, es un importante número de personas. Nosotros hemos calculado que a más de 100 mil potosinos, porque tenemos que aclarar que las demandas que encabeza el movimiento antorchista, si bien es cierto, las solicitamos y las obras se realizan en colonias que ha formado la organización o en las cuales tenemos presencia, hacemos trabajo con la gente. Pero las obras no son para los antorchistas, son para la ciudadanía en general, o sea, una pavimentación no le sirve solamente a los habitantes de la colonia, sino a todo mundo que transita por ella. Y por eso nosotros hemos hecho este cálculo, que si tomamos en cuenta el beneficio, pues obviamente es para la ciudadanía en general. Y creemos que es muy importante que el ayuntamiento haga este tipo de obras precisamente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la capital. Y díganos, ¿qué colonias se encuentran contempladas dentro de estas demandas? Son arriba de 100 colonias, por ejemplo, la colonia Los Magueyes, la colonia 6 de Junio, la colonia Margarita Morán, la colonia Güenceslao Victoria Soto, la colonia Progreso, y hay incluso algunas comunidades como la comunidad de Milpillas y algunas otras. Bueno, le agradecemos esta importante información y por el día de hoy nuestro segmento ha terminado, lo esperamos la próxima emisión. Eso fue todo, muchas gracias.